Yes, baby, I know you miss me, you know what, I'm back, more stronger, more evil Imagínate un sol de chocolate, con nubes de vainilla, calles de caramelo y un semáforo de marshmallows Todavía en mi dirección llega la princesa, hace una derecha en el par de color a fresa No te detengas, que la ruta es sana, da la vuelta a la manzana Y así te filtras al tapón, coge una derecha en la calle melocotón Directo, que de azúcar es mi portón, bienvenida a mi mansión, welcome Bienvenida a mi mundo, de colores, de mil sabores Que bien se siente hasta el mundo, aquí no hay dolores, ni mal de amores Y si llegaste, ¿qué tú esperas? Sube la escalera con sabor a pera Y si se siente rico, llégale al cuarto del chamaquito Lámbelo, chupa todo lo que tú quieras, disfrútalo, cómete lo que tú quieras Esta es tu casa, nada de mal sabores, mucha melaza Apenas llega y ya quieres huir, vente, ¿qué te voy a hacer sentir? Háltate, no te vas a arrepentir, cómete el buffet, si quieres puedes repetir Buen provecho, siguen metiendo, champaña sigamos bebiendo Banana tu cuerpo te está pidiendo, no te coiba si ya te la comiendo Bienvenida a mi mundo, de colores, de mil sabores Que bien se siente hasta el mundo, aquí no hay dolores, ni mal de amores Uy, que rico, me gusta, para mí tu piel viene siendo como un cóctel de frutas Muchos sabores en una Acá en el Paz, la Maravilla, Flow y Factory, la Factoría del Flow Blue, yeah, Yassir y Gabi, los metálicos Y Timeless, la máquina del tiempo Una vez más y no nos cansaremos de seguir probándole al público Que nosotros somos los dueños de la versatilidad Con esto queda demostrado No te copias, papi Y yo sí que tengo todos los estilos De hecho, los estilos que ustedes tienen me los copiaron a mí Optimus Arca Esto es el disco antes del disco ¿Cuál es su madre? Baby ¿Pruéba tu Fruit Punch? And I better be